Voces en Contacto presenta la entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista. Hoy vamos a analizar algunos temas de la coyuntura nacional como lo hacemos cada quince días con nuestro director ejecutivo Leonel Herrera. Pues hay varios temas de los que hablar y vamos a priorizar en algunos de estos hechos que han sucedido esta semana. El inicio de la verificación de los archivos históricos del arzobispado de San Salvador. El inicio oficial de la campaña para alcaldes y también el caso de Walter Arauco. Son algunos de los que vamos pues analizar en esta entrevista. Así que damos la más cordial bienvenida a Leonel. ¿Cómo consejos municipales? Hace ya un mes inició también para aspirantes a la asamblea legislativa y parlamento centroamericano. ¿Cómo analizas el desarrollo que hemos tenido de esta campaña? Decimos formalmente inicio la de alcaldes porque ya desde hace tiempo hay algunos candidatos que están haciendo campaña, ¿no? De forma no lícita, digamos, de acuerdo a lo establecido en la ley electoral y en la constitución de la república. ¿Cómo está viendo la campaña? Hay algunas personas, organizaciones que están señalando falta de propuestas. ¿Qué pensás? Bueno, coincido con esa crítica. De hecho, la hemos planteado nosotros también. Es una campaña que tiene una serie de falencias, empezando porque no se respetaron los periodos que el código electoral establece. Dos meses para la campaña diputados y diputadas y un mes para alcaldes y consejos municipales. Como bien decís, varios candidatos han estado en campaña previamente. Aquí en San Salvador hemos estado viendo en campaña intensa tanto a al candidato alcalde de Nuevas Ideas, a Mario Durán, como al actual alcalde y candidato a la reelección por arena, Ernesto Mason, y así en diferentes municipios del país. Volviendo a las falencias de la campaña, creo que otra cosa absurda que tiene es que es una campaña que apela a las emociones de la gente más que a una reflexión crítica sobre los problemas del país y sobre las propuestas de solución a estos problemas. Y peor aún porque apela a las emociones más bajas de la gente. Por ejemplo, la campaña de Nuevas Ideas apela al odio, al rechazo, al resentimiento, al rencor que tiene la gente contra los partidos políticos tradicionales. Es decir, hay una apelación a las emociones en lugar de apelar a la racionalidad y al sentido crítico de la gente, pero además se apela no a emociones positivas como la solidaridad, como el compromiso, sino que a emociones como el resentimiento, el odio, la campaña de Nuevas Ideas claramente apunta ahí, ¿verdad? A las emociones negativas, al lado reptiliano del cerebro, ¿verdad? De la de la población, es decir, su gelogan es de el veintiocho de febrero van para afuera, este, votar contra los contra los mismos de siempre, sacar a los diputados corruptos, no quiero decir que no haya diputados corruptos, por supuesto que los hay, pero lo que quiero decir es que hay una apelación al al odio, al rencor, al resentimiento a la gente, lo cual a mí me parece antiético, ¿verdad? Me parece tan bajero como bajeras las emociones a las que apela. Entonces no hay una falta de propuestas, la campaña de Nuevas Ideas, insisto en la campaña de Nuevas Ideas porque es la campaña dominante, ¿verdad? Tú ves los medios de comunicación y pareciera que es el único partido político que existe, ¿verdad? La campaña de los demás partidos no tiene el dominio, la hegemonía que tiene la campaña de Nuevas Ideas, habría que ir averiguar de dónde está sacando tanta plata esta gente, ¿verdad? De dónde viene ese dinero que tiene nuevas ideas para tener esa campaña, ojalá no sea de recursos públicos, ¿verdad? Ojalá no sea de dineros ilícitos, entonces esta campaña no ofrece nada, vos ves los candidatos de Nuevas Ideas y no ofrecen nada, o sea, todo lo han fincado, lo han anclado a la figura del presidente y piden votar por el partido del presidente, por la N de Nayib, la encuesta que sacó la UCA esta semana muestra claramente, ¿verdad? Que el presidente, la figura del presidente Nayib Bukele, jala percepción positiva hacia instituciones, hacia personas que la gente identifica con el presidente, ¿verdad? Y en sentido contrario, ¿verdad? Le causa mala imagen, le resta credibilidad a aquellas instituciones o personas que la gente identifica como que están en contra del presidente y por eso y por eso es que en la encuesta aparecen con la más baja calificación aquellas instituciones que ejercen algún con alguna contraloría hacia el gobierno o que en algún momento han tenido algún choque con el gobierno. Entonces, conociendo esa realidad, los 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 estrategas de la campaña del gobierno no se han preocupado por hacer propuestas para resolver los problemas del país, no se han preocupado por decirnos cómo van a reactivar la economía, no se han preocupado por decirnos cómo van a evitar un eventual colapso de las finanzas públicas, no se han preocupado por decirnos cómo van a reducir el deterioro ambiental del país, no se han preocupado por decirnos cómo van a combatir la corrupción, no se han preocupado por decirnos cómo van a combatir la violencia contra las mujeres, sino que nos dicen voten por una letra, voten por. Entonces, esa es una campaña vacía de contenido, es una campaña absurda, ¿Verdad? Es una campaña que le ve la cara de tonto a la gente, ¿Verdad? Porque a mí me digan votar por la N. No, decime cuáles son tus propuestas, decime cómo vas a generar empleo en el país, ¿Verdad? Decime cómo vas a transparentar el uso de los fondos públicos, decime qué vas a hacer con la ley de agua, eso decime, no me digas que vote por una N, o sea, entonces creo yo que es necesario que frente a esta campaña, la población exija, que la gente exija, y al diputado o candidato a diputado, alcalde, que le diga vota por esta letra, díganle no, decime qué ofreces, decime qué ofreces vos para resolver los problemas del país, para resolver los problemas de mi comunidad, para resolver los problemas de mi familia, eso hay que exigirles. Pero frente a esta campaña que ya decía del partido Nuevas Ideas, que es dominante en efecto, ¿qué tanto los otros institutos políticos también están ofreciendo? Vemos por un lado, por ejemplo, la campaña del FMLN en la que ofrece un nuevo frente y a candidatos de arena, no utilizando los colores tradicionales de su bandera, ¿qué tanta credibilidad o qué tanta propuesta también estamos viendo en estas otras campañas frente a este deterioro que tienen los partidos políticos tradicionales, según también nos revela la encuesta de la UCA? Es que tienen muy poca credibilidad, tienen muy poca credibilidad los demás partidos. El gran problema de los partidos de oposición es la credibilidad. Por ejemplo, ves arena denunciando que el gobierno de Bukele va a controlar todo el aparato del Estado, bueno, y no arena ya controló todo el aparato del Estado cuando gobernó, ¿verdad? Arena rasgándose las vestiduras por la democracia. Entonces no tiene credibilidad. El FMLN ahora ofreciendo cosas que no hizo cuando gobernó, por las razones que sea, ¿verdad? Porque no tuvieron correlación, porque no tuvieron los recursos, porque no quisieron, porque no pudieron por lo que sea, pero no lo hicieron. Entonces tienen un problema de credibilidad. Imagínate que los paladines de la defensa de la democracia son Rodolfo Parker, son Carlos Reyes de Arena, y qué credibilidad. Entonces el gobierno de Bukele aprovecha esa debilidad que tienen los partidos tradicionales para enfocar contra ellos la campaña, ¿verdad? La campaña de nuevas ideas tiene dos líneas. Una línea es apoyarse en el presidente, el partido, el presidente, voten por el presidente, diputados que apoyen al presidente, la N de Nayib, y la otra línea es de ataque contra los demás partidos, ¿verdad? Aprovechando su descrédito, la falta de credibilidad. Partidos que gobernaron y no hicieron nada, partidos corruptos, diputados que se han aprovechado del pueblo, esas son las dos grandes líneas del discurso Nuevas Ideas, pero una línea de propuestas sobre cómo van a resolver los problemas del país, no presentan. Y a mí me parece especialmente grave, además, por ser partido de gobierno, porque por ser partido de gobierno tienen la obligación de proponer con qué leyes, con qué decretos, con qué medidas van a apoyar la gestión del presidente, ¿verdad? Entonces, tienen la obligación, más que los partidos de oposición, es el partido de gobierno los que tienen la obligación de proponer. Por supuesto que todos tienen la obligación de proponer, pero estos todavía más porque son los que están en el gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me parece enorme. Y luego, los partidos nuevos que hay, a mí me parece que todavía no logran calar con sus propuestas en el electorado, ¿verdad? Te hablo de partidos como nuestro tiempo, te hablo de partidos como vamos, ¿verdad? Aunque vamos no es tan nuevo. Vamos, ya estuvo en la en la elección anterior, ¿verdad? Pero digamos, no logran conectar con el electorado, creo yo. Están atrapados entre esta campaña arrasadora de nuevas ideas y, por otro lado, el intento de los partidos de oposición, especialmente arena y al frente, de quererse posicionar. Lamentablemente, Norma, que no haya una opción progresista de izquierda alternativa al FMLN, ¿verdad? Si hubiera una opción, ¿verdad? Que frente al desgaste que tiene el FMLN pudiera encauzar hacia ahí al voto democrático, al voto progresista, ¿verdad? Eh, a todo este sector de la población que se identifica con la defensa de los derechos humanos, con con la transparencia, eso sería interesante, pero no lo hay. Yo creo que uno de los grandes vacíos que hay ahora es que mucha gente no va a encontrar por quién votar, ¿verdad? Gente democrática, progresista, de izquierda, que no confía en Bukele, que ya se desencantó de Bukele, pero no va a regresar a votar otra vez por el FMLN. Esa gente se va a quedar sin opción, ¿verdad? Porque no sé si el frente va a lograr convencer a esa gente. El frente piensa que puede recuperar voto que se le fue, pero es bien difícil. Entonces, bueno, esa es como una así radiografía rápida de cómo está el el proceso electoral en este momento. El otro tema, pues, que ha sido esta semana noticia es la resolución de la sala de lo constitucional sobre la candidatura de Walter Araujo. La sala, a partir de una demanda presentada por la abogada Berta de León y también candidata a la asamblea por el partido Nuestro Tiempo, dijo que Walter Araujo no puede competir en esta elección debido a que presuntamente, según la demanda, podría haberse violentado el artículo 126 de la constitución por la forma en la que fue inscrito en el Tribunal Supremo Electoral y porque él también ha sido procesado por violencia contra las mujeres. ¿Qué piensa de este hecho que relaciona, pues, a una de las figuras más polémicas de nuevas ideas? Sí, también me parece que un hijo lo demandó. Sí. Por no pago de cuotas alimenticias. Alimenticias. Que tiene que estar solvente de eso para poder. Mira, a mí me parece un precedente importante. Ojalá hubiera demanda si la sala resolviera sobre otros candidatos, ¿verdad? A diputados, alcaldes que no cumplen con el requisito de honorabilidad notoria, ¿verdad? Es decir, quien aspira a un cargo público, diputado, alcalde, debe ser una persona honorable, ¿verdad? Y lo honorable se refiere a ser una persona con principios morales, éticos, ¿verdad? Es decir, un funcionario público no puede ser alguien violento, no puede ser alguien corrupto, no puede ser alguien mentiroso. Entonces, creo que en ese sentido es un buen precedente, ¿verdad? Walter Araujo es un personaje acusado de violencia contra la mujer, ¿verdad? De corrupción también, ¿verdad? Un periódico digital publicó que no le cuadraban las cuentas a Walter Araujo en su declaración patrimonial. Yo creo que es un buen precedente, enhorabuena. Yo no sé si al final un favor le habrán hecho a Bukele y a Nuevas Ideas, ¿verdad? Porque yo creo que Walter Araujo le causaba una mala imagen, pues, y Walter Araujo le daba argumentos a los opositores del gobierno para decir, miren, esta gente no son ningunos nuevos, ¿verdad? O sea, son, vienen de los de los partidos políticos tradicionales también. O sea, Walter Araujo viene de de Arena, ¿verdad? Fue presidente de la Asamblea Legislativa por Arena, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral por Arena, fue presidente del partido Arena, del Cohena, candidato a alcalde por Gana, entonces, y era una de las novedades que presentaba a Nuevas Ideas, ¿verdad? Otra, otro caso emblemático me parece Will Salgado, candidato de Nuevas Ideas en San Miguel, y Will Salgado ha pasado por todos los partidos políticos, ¿verdad? Y Will Salgado, un personaje charlatán, mediocre, vulgar, y es el candidato de Nuevas Ideas. Yo le pregunto a la gente que simpatiza con Nuevas Ideas, o sea, ¿les parece que Will Salgado es un candidato representativo de un partido que dice ser nuevo, que dice no tener nada que ver con, con los que estuvieron antes, ¿verdad? Este, entonces, es un, es un buen, es un, volviendo a Walter Araujo, creo que es un buen precedente, y, y si es un buen precedente, debería ser un punto de partida, ¿verdad? Y que de aquí para allá la ciudadanía se proponga impugnar candidaturas de este tipo de, de personajes. Quisiera que en estos últimos minutos que nos quedan, ya hablamos de la campaña, y de este caso de, de Walter Araujo, habláramos sobre el inicio de la verificación de los archivos históricos en el arzobispado, la semana, o en semanas anteriores, el arzobispo primero dijo que no lo iba a permitir, y luego, pues, con la presión que hubo, se retractó y dijo, sí, vamos a permitir que se verifiquen los archivos del arzobispado, de la extinta tutela legal para identificar información de víctimas de la masacre del Mozote y sitios aledaños. Esa semana, el juez y las partes procesales ya llegaron para iniciar el proceso. ¿Qué pensás al respecto? Me parece primero muy oportuna, en hora buena, la rectificación del arzobispo, porque el arzobispo, en un primer momento, dijo que no iba a permitir el acceso a los archivos históricos, incluso dio declaraciones también raras sobre los acuerdos de paz, casi parecido al discurso de Bukele, negando los acuerdos de paz. Entonces, pero luego el arzobispo se retractó en ambas, ¿verdad? Ya en una, en una, en el abordaje que hace un periodista, ya él rectifica su, sus declaraciones sobre los acuerdos de paz, y también rectificó la posición sobre los archivos. Creo yo que la presión que, que hubo de parte de organizaciones de derechos humanos, la presión en redes sociales, yo creo que fue efectiva, ¿verdad? Realmente era una posición bien extraña, que contradecía la postura que la iglesia católica ha tenido por mucho tiempo de exigir justicia. En casos como el magnicidio de Monseñor Romero, masacres como los sacerdotes jesuitas de la UCA, el asesinato de los demás sacerdotes que, que murieron durante la guerra civil y antes de la guerra, la iglesia católica también ha venido apoyando la ley de, de reconciliación nacional que ordenó la sala y que proponen las organizaciones de víctimas. Entonces era extraña, era extraño que el arzobispo dijera que no iba a permitir abrir los archivos porque era, contradecía esa, esa posición que, que menciona. Entonces me parece que, en hora buena que el, el arzobispo corrigió, también he visto muy positivamente declaraciones de el cardenal Rosa Chávez, ha señalado la desnaturalización de la policía nacional civil, la manipulación de la fuerza armada que este gobierno está haciendo. Yo, yo esperaría una, una posición más beligerante, un rol más activo en el debate público por parte del cardenal Rosa Chávez. En hora buena que el juez también creo que es un, es un, es un, es un enorme respaldo al juez Jorge Guzmán, ¿verdad? Que con todas las dificultades se ha atrevido a seguir adelante con este proceso, ¿verdad? A pesar de que desde el ejecutivo se le han cerrado las puertas a la información, ¿verdad? El gobierno se mantiene con la posición intransigente de no permitir el acceso a los archivos militares, aun cuando el presidente Bukele, que es el, el comandante general de la fuerza armada, había ofrecido que iba a permitir el acceso a los archivos y le apoyó apoyo a la, le ofreció apoyo a las víctimas. Entonces, eh, pero luego se retractó, ¿verdad? Y el presidente Bukele con esa actitud está cometiendo el delito de obstrucción a la justicia. De hecho, David Morales y otros abogados de las víctimas lo fueron a demandar a la fiscalía. Ojalá nos contara el fiscal general qué diligencias ha hecho sobre esa demanda contra el presidente Bukele por obstruir la justicia, ¿verdad? Internacionalmente también así lo han visto. Congresistas estadounidenses, Organización de Derechos Humanos, están señalando que Bukele está obstruyendo la justicia, ¿verdad? Y Bukele con esa actitud se está poniendo del lado de los criminales, del lado de los que cometieron las masacres, los asesinatos, ¿verdad? Perdónenme quienes simpatizan con el presidente Bukele, pero cuando no abre los archivos para que el juez busque información sobre la masacre del Mozote, ahí Bukele se está poniendo del lado de los genocidas, del lado de los criminales, ¿verdad? Eso es así, sin medias tintas, no tiene, no tiene intermedios. O Bukele está del lado de las víctimas o del lado de los victimarios, ¿verdad? Al principio hizo gestos que parecían que estaba del lado de las víctimas. Por ejemplo, cuando borró el nombre de Monterrosa del cuartel de San Miguel, o cuando invitó a las víctimas familiares de las víctimas del Mozote al banquete a casa presidencial, ¿verdad? En los primeros días de su gobierno. Pero luego, con la actitud que ha tenido ahora, ¿verdad? De ponerse al lado de los militares, de no abrir los archivos, Bukele está claramente del lado de los victimarios. Así. No hay tiempo para más, Leonel, quiero agradecerte. Qué lástima, pero bueno, en 15 días hablamos otra vez. Así es, gracias amigos y amigas por habernos acompañado. Feliz noche. Buenas noches. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Ha finalizado Voces en Contacto, la Revista Informativa de la Red de Arpas, con el acontecer de las Comunidades de El Salvador.